Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento escalofríos de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Mi amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde estás? Fue la tristeza, este corazón Sabe a conciencia, sabe a dolor Fue la tristeza, este corazón Sabe a dolor Necesito de alguien, alguien a quien amar Necesito de todo, todo mi corazón ¿Dónde está buscando cielo, tierra y mar? Debajo de las piedras ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay, mi amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde, dónde estás? Fue la tristeza, este corazón Sabe a dolor Sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón 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 ¡Suscríbete al canal!